¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí están mal y malen los sprunkies! ¡Ay, demonios! A ver... Vamos a tener... Vamos a tener cuidado aquí con crear la canción adecuada. ¡No vaya! ¡No voy a pasar otra cosa! Esto está... Esto está bien extraño. ¡Diviértete y cuida de mí, mi mascota! ¡Descárgala en Google Play gratis! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, mira! Ya le dijimos hola a la esta mona verde. ¡Ay! Dice algo de... De mi... De como mis ramas. A ver, vamos a ver qué le escribimos. ¡Ay! A ver... A ver, rápido, rápido. ¡Ay! Mira... No, yo estoy hablando. ¡Ay, me mena en...! Mira, tenemos que... Que llevar el huevo para allá, ¿o qué tenemos que hacer? ¡Ay! ¡No tengo la menor idea, Nubi! Pero a ver, vamos a movernos con precaución. ¡Ay! ¡Nos dieron un moño! ¡Le podemos poner moño al huevo! ¡Ay! ¡No tengo idea! ¡Ojalá se despierte! ¡Ay, me men! ¿A dónde tenemos que llevar el huevo? Definitivamente eso sí es un... Es un misterio, eh. Es un gran enigma. ¡Ay, sí! ¡Quisiera subirme a este carro! ¡Pero creo que no se puede! ¡Uy! ¡No! ¡Está maturado! ¡Ay, me men! A ver, vamos a nadar al mar. ¡Vámonos lejos! ¡Ay! Mira, somos los Shin Sonic apestosos. ¡Mogrosos malolientes! ¡Ay, me men! ¡Mira! ¡Oh! Podemos darle un super salto. ¡Tómala! A ver... ¡Ay! Tenemos que subir aquí en esta parte. ¡Oh! Bien, ya subimos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Nuestra fábrica de Minecraft ya está funcionando! ¡Vamos a venderle obsidiana! ¡Uy! Son bloques de carbón, ¿eh? ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Vamos a vender! ¡Vamos a vender los bloques de carbón! ¡Uy! ¡Sí, mira! Y vamos a mejorar nuestra fábrica. ¡Uy, me men! Tenemos que correr con nuestro cocodrilo. Porque nos van a alcanzar. Y nos van a... ¡Ay, me men! ¡Ahí está el cocodrilo gigante! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sí está gigantísimo, Nubi! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Nos va a comer! ¡Uy! Lo bueno es que estamos protegidos ahorita. ¡Ay! ¡Miren! ¡Somos el caballo caballezco! ¡Ay! ¡Brinca bien extraño este caballo! ¡Uy, me men! ¡Está... ¡Uy! ¡Está demasiado complicado de controlar este caballo, eh! ¡Ay! ¡Sí se ve! ¡Uy, demonios! ¡Está muy raro todo eso! ¡Uy, me men! ¡Aquí está! ¡Estamos muy... ¡Muy atorados! ¡Está demasiado silencioso esto, eh! ¡Me da bastante miedo y no me gusta el lugar! ¡Sí! ¡La verdad es que sí está bien! ¡Está bastante terrorífico! ¡A mí tampoco me gusta estar aquí! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!